¡Suscríbete! 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 Que tú me tienes fobia porque yo soy el rap a tu mente y el rap a tu novia No hay nada, conmigo no puedes brillar Gracias me salvaste la rima, no tienes cinco mil encima Cuando se acabes de fritar, porque yo te lo voy a pagar Y el poeta no paga mal, el poeta paga bien Por eso en mi bolsillo siempre tengo más de cien Ustedes en los que cien, cuando me vienen bebiendo clé Alguien me iba tirado en el contén Y sus mujeres como quieran, quieren que les de la catrille Ustedes a mi me siguen, antes que se vaya porque ustedes a mi me persiguen Y saben que no pueden porque yo soy el líder Siete mil seguidores en el Twitter